Desde que arrancó el aislamiento social obligatorio, hay rubros que no pudieron abrir nunca, los peluqueros. Son muchos, aquí en los barrios, en el interior del país, en algunos casos, en algunas provincias pudieron abrir con protocolos mediante, pero en la ciudad, en el Gran Buenos Aires y en otros distritos, municipios y ciudades del país todavía no. Entonces vamos a preguntarles a ellos cómo lo vienen llevando. Lo tenemos en nuestro móvil a Angelo Milano, hace muchos años que es peluquero. Todo este tiempo, 115, 116 días, sin poder abrir y sin poder generar nada de trabajo. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Decime la verdad. Desde el primer día que tuvimos esto acá, yo he estado en el negocio acá, para atender a mis amigos y algunos clientes que son también amigos, pero no atendía a nadie, a nadie de la calle, puerta cerrada, hice todo. Y como yo ya sabía el protocolo de lo que iban a hacer todo, yo ya lo tenía todo preparado, pero como también estoy preso, no tenía más cosas que estar acá y encontrarme con mis amigos. Uno por hora los atendía. No era mucho, suficiente para que me pagaran una pizza, un lindo plato de pasta, esa cosa, y tomar una copita de champán. Acá arriba la barra de la peruquería, solitos nosotros. Era para pasar el tiempo. Yo nunca estuve preso, pero ahora sé lo que es estar preso. Ahora, porque decís que no tenés la posibilidad de hacer prácticamente nada. Lo decís en referencia a eso. No, 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 totalmente, no se podía hacer nada de nada. Esto ha sido una cosa tan violenta, tan sorpresiva, cosa... Yo me quedaba un pequeño recordito de cuando terminó la guerra en el 40, nací yo, en el 45 todavía se veían las destrucciones que había, y tuve la suerte de que mi padre me trajeran a este gran país, que nada que ver con lo que era todo eso. Y estaba sufriendo. A veces digo, qué suerte que mis papás se fueron, ya están en el cielo, que no tuvieron que ver esto porque sería para morirse de vuelta. Pero vamos a luchar, vamos a luchar, y yo estoy en la cabeza para sacar adelante esta profesión que lamentablemente como una más que ha estado bastardada, mal atendida, mal todo, así, así. Mira, la primera sorpresa que te voy a decir, hoy, hace 30 años que yo no salgo al aire en cámara. La última vez creo que debe haber sido con ese muchacho, Eduardo, no sé, estaba en Canal 7. Creo que vos le decís papá, yo también, es un gran amigo mío. Ya lo sé, Ángelo. Bueno, así que yo hace del 90 a la fecha que yo no salgo en ningún medio. Se cansan los amigos de nombrarme en los canales, en la radio, en los medios, pero hoy, día 13, lo tenemos que hacer día divino, a ver qué pasa, con sol, con todo. Y yo vuelvo a estar al aire y con gente amiga mía, que soy amigo de tu hermano, juego al gol con él, todo. Pero esto lo estoy peleando a muerte y lo voy a ganar. Voy a sacar este oficio adelante. ¿Y cómo se hace, Ángelo, con todo cerrado, con empleados, con impuestos? ¿Cómo se hace? Mirá, si se quiere, se puede hacer las cosas como se pueden hacer. Yo estoy con una empleada y una ayudanta, una peruquera y una ayudanta, que estamos con todo el protocolo, todo para atender a la gente que atender. El salón mío es para 20 personas. Y yo acá estoy con dos personas y tres porque viene a la tarde, ayudar, a organizar, a mantener el negocio, todo como tiene que ser. Tengo todo, todo, tantas cosas en la mente que solamente quiero vivir. Un par de años más para dejar todo como tiene que estar esto. Tener los peluqueros, lo que se está pidiendo, el hambre. Nosotros somos todo lo culpable. Hemos dejado de lado que no tenemos más libreta sanitaria. No hay más nada. Yo me acuerdo cuando empecé aquí en los míos, teníamos libreta sanitaria obligatoria. Tomabas un taxi y tenía libreta sanitaria. Los restaurantes, los locales, tenían todo libreta sanitaria. Hoy no tiene nada de nadie. Nadie. Si viene, vuelve a caer un caso como este que tenemos, no quedamos nada. Nos mata a todo el mundo. En todos los médicos. Yo soy un número uno dentro de lo mío, con lo que me ayudan. Que hemos perdido todo lo que era la elegancia, lo que era peruquería, la sanidad. Totalmente, totalmente. Y espero que tengamos suerte y que podemos salir adelante y empezar a trabajar de vuelta. Se han puesto peruquería por ponerla, sin ningún código, sin habilitación. Así un país no va adelante. Y adiós, gracias, que hemos cerrado la puerta, perdóname, que hemos cerrado la puerta para que ya basta de entrar gente sin una vacuna, sin nada. Argentina la han tomado como si fuera el último lugar más malo del mundo. Ahora, Ángel, el oficio de la peluquería, el trabajo de los peluqueros, los estilistas y todo lo que tiene alrededor, es un trabajo que lo ves en todos los barrios. Hay muchos. En cada barrio tenés, no sé, caminás dos, tres cuadras y encontrás una peluquería. Mira, ¿es mucho trabajo el que hay en las peluquerías? Mira, yo creo que no es así, que no hay mucho trabajo. No hay tanto. La verdad, la verdad, no hay trabajo, ni cuando, antes de que viniera esto. Sí. Primera medida que no son, no son. Las peluquerías tienen que estar con una medida, con una capacidad de gente para poderla atender, no amontonarla. Los chicos todos no pueden sacar, salieron a buscar un oficio porque pobrecitos estaban haciendo de la vacopa, algunos juntando basura cartonero por la calle. En una manzana no podés tener tres, cuatro peluquerías. No vive ninguno, no vive ninguno. Entonces, no van a elegir a otra cosa. No está oficializado el oficio. Hay que regularlo un poquito más. Pero seguro, si vos tenés dirigente, acá desapareció el centro patrones peluquero. Se pasó a tenerlo un sindicalista que lamentablemente a mí me sacó la gana de vivir porque lo que me ha hecho no tiene nombre. Y lamentablemente lo saben todo el medio, todo el medio de los sindicales. El sindicalista sabe quién soy yo y saben que este tipo le ha hecho eso a Angelo Milano. Es un tipo que no tiene nombre y apellido. Yo fui el que firmé para que este señor tomara el mando en el sindicato de empleados de peruquero. Donde firmé eso por finado Lescano para que le diera ese cargo. Creo que en ese momento le dieron 20 millones de dólares. Creo que cinco lo dedicó para la profesión. Se habrá hecho alguna casita para un pobre en algún barrio. Lo demás lo manejó él. Y hasta ahora, desde que pasó Menem, él sigue estando en la parte esta. Todo es una vergüenza. Todos los peluqueros que fueron ni a llorar, a llorar. Ninguno de los chicos estos se va a morir de hambre. Nadie lo representó. Lo que tiene que cuidarse es la... Angelo, esperamos que el 18 con el protocolo mediante se pueda empezar a reactivar el sector. Te quiero agradecer un montón y esperemos que de a poquito con protocolo puedan reabrir las peluquerías. Te quiero agradecer. Te mando un beso. Te quiero agradecer.